Está claro, hace tiempo que con la irrupción del nuevo gobierno de Javier Milley, estamos presenciando el intento de fundación de un nuevo orden sociopolítico. Este nuevo orden, que se quiere imponer a través de hashtag la batalla cultural, tiene varios puntos. Por un lado, reconfigura los límites de la acción. ¿Se pueden, por ejemplo, los diputados oficialistas sacar fotos con genocidas? Bueno, parece que se puede. También reconfigura los límites del discurso. ¿Puede un presidente decir que las políticas de género son una estafa? Bueno, parece que se puede. También pone en jaque la eficacia de prácticas políticas como las manifestaciones. ¿Tuvo algún efecto acaso la marcha de San Cayetano de la semana pasada? Y también, y acá viene un punto central de este intento de imponer un nuevo orden sociopolítico, claramente insensibiliza. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque piensan ustedes que el video de un patético Alberto Fernández filmando a sí mismo y jugando al adolescente enamorado en Casa Rosada, impactó muchísimo más, pero muchísimo más, que los índices de pobreza e indigencia más altos en 20 años que se conocieron la semana pasada, que diría que pasaron prácticamente desapercibidos. Lo que está claro es que la alternativa política en Argentina a esto que estamos atravesando no está muerta, pero sí está herida. Y enfrente tiene un gobierno libertario que se fortalece cobijando básicamente todas las broncas que fueron alimentadas durante los últimos años. ¿Con qué? Bueno, con las promesas incumplidas del Frente de Todos, es decir, el no cumplimiento por parte del Frente de Todos de su contrato electoral. También de las consecuencias, de las internas permanentes entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. Además, lo que generó no solo nuestro país, en el mundo, el impacto de la pandemia. Y acá también es algo ya singular de vuelta, el contraste entre lo que Alberto decía y lo que hacía. ¿Se acuerdan cuando Alberto decía los que violan la cuarentena son unos imbéciles y después festejaba el cumpleaños de Fabiola de Olivos? O cuando decía que venía a terminar el patriarcado y ahora terminó con una denuncia por violencia de género en su contra. Lo que pasa es que, sin por ahora nada enfrente, ninguna alternativa política fuerte a eso me refiero, el gobierno explota muy eficientemente esas broncas y avanza en su batalla cultural. ¿Y cuál es el objetivo último de esta batalla? Bueno, extirpar el anhelo de igualdad. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa extirpar el anhelo de igualdad como fin último de esta batalla cultural? Bueno, hay un artículo muy interesante de Diego Tatian, investigador del CONICET y docente de la UNSAM, que se llama La paradoja de Tocqueville, que para mí lo explica muy pero muy bien. Dice que es reemplazar la búsqueda de una sociedad más justa e igualitaria por pasiones tristes que se manifiestan como deseo de castigo. A ver, es decir, el anhelo de justicia social y construcción de otro mundo es desplazado por un violento deseo de sacrificios y destrucción de personas. Me parece que está bueno, es sintético y es muy claro, Tatian, en esta definición, porque claro, vos podés tener un ideal, un norte, que sea el de una sociedad más justa e igualitaria y eso te puede conducir, te puede motivar, te puede generar espíritu comunitario, te puede generar lazos sociales, o podés también tener un grupo o un conjunto de pasiones tristes que en vez de buscar esto, que no solamente mejoraría tu vida, sino probablemente mejoraría la de la gente que está al lado tuyo, lo reemplazás con, bueno, ataquemos a tal persona, destruyamos tal otra, sacrifiquemosnos. Fíjense cómo son dos ideas, dos nortes bien distintos. Está claro que esto último, ese desplazamiento hacia la situación actual de un violento deseo de sacrificios y destrucción de personas, lo explota y muy, muy bien, son muy hábiles para eso, desde la libertad avanza, desde el gobierno. Lo que aparece como avance de la libertad es en realidad el retroceso extremo de la idea de igualdad. Esto es muy importante entenderlo de esa manera. Lo que aparece como avance de la libertad, el famoso viva la libertad carajo, es en realidad el retroceso extremo de la idea de igualdad. Por supuesto que esta idea no surge de la nada, está cimentada sobre los escombros del desastre que fue el gobierno del Frente de Todos y antes el gobierno de Mauricio Macri. Sobre esos escombros es que se puede cimentar, que puede haber caldo de cultivo para que un sector importante de la sociedad esté inmerso en esta idea de que avanza la libertad cuando en realidad lo que no están viendo es que hay un retroceso extremo de la idea de igualdad. En definitiva, mi ley es un topo que está cavando un túnel hacia un subsuelo de espantos donde está entrando voluntariamente gran parte de la sociedad argentina. Y frente a esto se necesita una alternativa política que pueda revertir este rumbo.